Que te pase algo hace una hora y media y cambies todo el guión. Había planificado la editorial sobre un concepto que es brain rot, algo así se dice, en inglés podredumbre mental. Lo había preparado, había estudiado científicamente bien. Bien, quería hablar de eso pero me pasó hace una hora y media algo que no puedo dejar de decirlo y compartirlo con la audiencia pizarrera. Me fui a tomar un café aquí al lado, aquí al lado de los estudios de Radio 10, acá en Palermo, en Buenos Aires, en la Argentina. Pedí un café con dos medialunas, me senté y al lado se me colocó un perro gigantesco, no sé, un metro y medio el perro. Y se puso como el hocico del perro casi a la altura de mi café con mis dos medialunas. Empecé a mirar el perro como diciendo, me va a quitar mi café y mis dos medialunas. Miré a su alrededor por si había algún dueño del perro o el perro era callejero. Nadie me paraba bola, nadie me daba importancia. Luego se acercó un señor con mucha parsimonia y con mucha parsimonia me dijo, el perro no hace nada. Y yo le dije, ah bueno, qué bien, ¿no? Como miré así con cara poco cortés, me siguió dando explicaciones y me dijo, no, no, el perro es que le gusta mucho estar cerca de la comida, pero no te preocupes que no se la va a comer. Muchas gracias. Lo seguí mirando como diciendo, en algún momento se llevará al perro, ¿no? El perro cada vez estaba más cerca mía, cada más cerca de mi café y cada vez más cerca de mis medialunas. Y el señor, el señor dueño del perro, me dijo, es que le gusta mucho jugar, es lo máximo que te va a hacer es lamer. Y yo le digo, muchísimas gracias. El perro se quedó incólume, quieto durante todo mi desayuno. Yo pasé un desayuno como el orto. Y me quedé pensando por qué uno presupone que a la persona que te encuentra tienes tus mismos gustos. No tengo ni idea por qué. ¿Se imaginan que yo agarro a este señor y empiezo a hablarle sobre la política boliviana y le amargo el desayuno? ¿Se imaginan que yo empiezo a hablar con el señor sobre, no sé, la discusión que ha habido en Corea del Sur y el señor se atraganta con el croissant porque yo estoy presuponiendo que a ese señor le interesa lo mismo que a mí? Es como cuando uno va a una comida con amigos, no te apetece probar una comida y te insisten y te insisten y te insisten, pero pruébala, le dices que no una vez, diez veces y a la que hace once ya te sienta mal porque yo tengo derecho a tener gustos diferentes. Me sorprende a veces con el animalismo que uno presuponga que los perros le tienen que caer bien a todo el mundo. Arrancamos con la pizarra, dale play, pon buena música. Y tengo que decir muchas cosas. La primera es que con esta canción tengo una contradicción. Es de las peores letras que he escuchado en una canción. De hecho, no logro entenderla, la letra. O sea, la tengo acá para ponerla. Es de cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Es profundo. O sea, mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. No entendí nada. O sea, sin embargo, me reenganché toda la semana escuchándola sin parar. No sé si le pasa a nuestra audiencia que se pone a escuchar canciones que son patéticas en sus letras o que no dicen nada, que no te gustan o que incluso estás en contra, pero te reenganchas. Yo tengo que decir, el estribillo no logro entenderlo. Así que si hay alguien de la audiencia que me logre interpretar esta suerte de poesía de cualquier modo que te toque esté bien, de cualquier modo que te toque esté mal. Alfredo, Pasos al costado es una gran canción de cancha. Una gran canción de cancha. Yo realmente no recuerdo la letra original. Es que el tono está bueno, ¿no? El ritmo está buenísimo. Sí, nosotros en Chicago cantamos y los de Tigre no paran de correr. A los de Chaca lo vamos a mimar, obviamente. Yo creo que cualquier letra que se le ponga a esta canción es muchísimo mejor que la... Pero está buenísima. Es de turf, hay que decirlo. Es de turf, es una muy canción muy buena. Esto quería empezar así un poco porque toca. Y además voy a saludar al equipo, como siempre, preguntándole. Hoy tengo cinco preguntas, pero me quedé con una. O sea, cinco preguntas. Mientras que no sé a qué pasó ayer a la noche. No, no, no. Por cierto, no nos miren hoy en YouTube. O pueden mirarnos en YouTube. Estamos en YouTube, sí, nos pueden ver. Ahora vamos a decir, ¿por dónde es? Por Twitch, nos pueden ver. Twitch.tv barra Alfred Serramansi. YouTube de Radio 10. Estamos subiendo fotos para que vean todo lo que hacemos en el Twitter, arroba la pizarra, o que en todos lados. Estamos en el canal YouTube de Radio 10. Estamos por todas partes. Bueno, voy a saludar preguntando, como siempre, al equipazo. A ver, ¿por qué famoso o famosa te cambiarías por un día, Leandro? Yo tengo que ser un famoso por un día. Tú, Eli, puedes elegir un famoso del que te gustaría ser un día, 24 horas. Wanda Nara. Wanda Nara. Buenísimo. Pero qué buena, buena respuesta. Flavia. Celeste Cido, ojalá me pueda cambiar toda la vida. ¿Quién es Celeste? La mujer más linda de Argentina. Ah, bueno, voy a anotar ahora de acá. Bahía Luna. Yo voy a ir con una que estuve esta semana, que no es muy conocida, pero es Juana Molina, una cantante y histórica humorista argentina. Me gustaría ser ella. Un día, Juana Molina. Sí. Gabriela Montaño, un día ser famosa, ¿por quién te cambiarías? La primera bailarina del ballet de Nueva York. Ah, bueno, sí. Aquí cada quien está, cada loco y loca con su tema. Yo voy a decirlo, que si no, Gaby me va a repreguntar. Con la Minyamal. La Minyamal. O sea, el jugador del Barça. ¿Sabes lo que sería estar centrando así con esa rosquita que hace y estar ahí 17 años? Pregunta. ¿Puedo cambiarme por Messi y vaciar la cuenta? Tipo, transferirme en ese día, transferirme sus millones. No hagamos trampas, ¿eh? Bueno, nos pueden responder a estas preguntas, nos pueden responder a cualquier pregunta que no hayamos hecho, nos pueden hacer preguntas, nos pueden decir lo que quieran, nos pueden, no sé, criticar con el mayor ingenio posible, nos pueden halagar también, alabar, halagar, nos pueden piropear, nos pueden decir lo que quieran, pero escríbanos por dónde. Estamos en Twitter como arroa la pizarra, Instagram y Facebook como radiolapizarra, twitch.tv barra alfreserramansi, en el YouTube de Radio 10, y eso nos pueden mandar mensajitos de voz, de texto, como quieran, al más 54 9 11 50 05 07 10. Estamos con ganitas de escuchar qué siente la audiencia pizarrera, nos encanta estar en buena compañía, en muy buena compañía, se va acabando el año, no me lo puedo ni creer. Y tenemos un menú fantástico, ¿no, Fla? Tenemos un menú hoy imperdible. Tenemos de todo, Alfredo, vamos a hacer una vuelta al mundo, al verdadero mundo, como siempre, nuestro picadito, después vamos a hacer mini especiales, vamos con Colombia, qué pasó con la reforma tributaria, que tenemos mucho para decir, mini especial argentina, por supuesto que no puede faltar, trivia de músicos y políticos, a ver si a la audiencia le va un poco mejor que al equipo de radio la pizarra, y para finalizar, etimología de los nombres. Yo creo que con este fantástico menú pizarrero de sábado no se lo pueden perder. Arrancamos. Y vamos a dar nuestra particular vuelta al mundo, como siempre, con el epicentro, con el centro de gravedad de nuestra queridísima América Latina, que siguen pasando tantas y tantas y tantas cosas, y vamos a tratar un capítulo más, un episodio más, de lo que ocurre en nuestra amada, querida y a veces dolorosa, Bolivia. De hecho, hoy puedo contar una anécdota para dar pie. Cuando he ido a tomar este cafecito ahí, que me ha pasado de todo, la batalla acampal que tenía con el perro, pero también viene un señor que me saluda y me dice, ah, Alfredo Serrano, de la pizarra, usted es boliviano. Ay, qué alegría que me ha dado, o sea, qué momento más... Eso te dijo. Sí, me puse... Y le dije, bueno, no, pero hablo tanto de Bolivia que podría hacerlo, así que me puse feliz. Me puse muy contento de que me dijeran que me sentía boliviano, quizás porque nos escuchan a veces hablando de Bolivia y nos parece que es fundamental. Fundamental, venimos tratándolo políticamente y además se va aproximando cada vez más un año electoral del 2025. Recordamos que hay elecciones presidenciales, están previstas para el 2025, agosto, si no recuerdo mal, en la fecha prevista, y ahora también vienen elecciones judiciales, así que prefiero que Gaby me explique cómo viene el tema judicial y los temas que hay de fondo políticamente, porque, si me lo permite, te lo pregunto al aire. Estuve a punto de preguntártelo ayer en privado y es qué está pasando con el tema también de las filas, por el tema del aceite, cuáles son los conflictos en la cotidianidad de la población boliviana que están habiendo a día de hoy. Bueno, empecemos por la cotidianidad, porque siempre nos sale como más fácil y directo. Estamos entre las millones de personas que viven esos aspectos todos los días. Bueno, en Bolivia se ha generado por la crisis económica, la falta de dólares, la falta de combustible, a eso se ha sumado hoy, hace ya un poco más de una semana, una falta de algunos artículos esenciales para la alimentación de la población, entre ellos el aceite, el aceite comestible, el aceite que nosotros, como desde Bolivia, exportamos normalmente, tenemos un importantísimo excedente de aceite comestible, sin embargo, en estas últimas semanas ha habido falta de aceite, sobre todo en el occidente del país, más marcadamente en las ciudades de La Paz, El Alto, y la medida que ha tenido que tomar el gobierno es prohibir la exportación de aceite comestible fuera de nuestro territorio. Se está generando lo que en Bolivia le han venido a llamar, o sea, se está generando un mercado que pasa por las fronteras de Bolivia hacia países como Argentina, como Perú, y eso está, ¿por qué? Porque, digamos, es más barato... Un diferencial de precios, claro. Comprar hoy en Bolivia alimentos y llevárselos a la Argentina. Esta situación también ha generado el compromiso del gobierno de incrementar los controles en las fronteras, etc. Pero en el día a día de la gente implica que para conseguir un precio justo y conseguir el producto, la gente ha acudido masivamente a tiendas de lo que se llama... Hay una empresa en Bolivia, en Mapa, que le compra a los productores y vende a precio justo a la población. Es uno de los proyectos, yo diría, por recordarlo, es uno de los proyectos muy fuertes, muy sólidos, que tuvo el momento del gobierno de Evo Morales, ¿no? Crear estas empresas que lo que hacía era actuar como intermediario para evitar la especulación de otros intermediarios. Le compraba directamente a los productores locales y luego lo vendía sin márgenes de ganancias abusivo. Y así era ganar, ganar. Ganaban los productores porque estaban bien pagados. No ejercían los intermediarios presiones sobre los productores, ¿no? Esto que se le llama a veces los oligopsonios, es un nombre extraño, pero es cuando algunos intermediarios le dicen a los productores, pues te lo voy a pagar al precio que me dé la gana, porque yo soy el único que compra. El Estado no buscaba ese tipo de prácticas especulativas y luego agarraba eso y lo vendía. Yo digo porque eso ha sido una de las grandes políticas económicas, a veces, ¿no? Desde el eurocentrismo, el argentinocentrismo y otros lugares, se han inguneado políticas económicas muy eficientes, muy eficientes del gobierno de Evo Morales. Bueno, esa empresa hoy en día es donde está habiendo grandes problemas, ¿no? En torno a que la población está acudiendo ahí, ¿no? Claro, la población está demandando en mapa los productos, entonces se generan grandes colas, pero también se han detectado hechos de corrupción en estas empresas que llevan muchas toneladas de estos productos a manos de quienes no deberían tenerlas. No es a manos de la ama de casa, del amo de casa, de la familia, sino de gente que especula... Ah, para revender. ...esos productos, para revenderlos, exactamente. Entonces, bueno, han habido colas por aceite, antes colas por arroz, y todo esto genera una tensión y una incertidumbre muy grande en relación a qué va a pasar en torno a la economía en el país en los próximos meses y sobre todo el próximo año, que es un año electoral. Como tú bien decías, además de toda esta circunstancia económica en el que la gente tiene al menos en su semana... ¿Me permites, Gaby, me permites algo para cerrar el bloque económico? ¿Cuántas veces he escuchado...? Solamente si me dejas esto, yo creo que hoy en Bolivia, en el ánimo de la población, hay por lo menos cuatro horas a la semana cuando te toca alguna cola, ya sea por combustible, ya sea por aceite, ya sea por lo que sea, en el que te la pasas renegando, y lo voy a decir en argentino, puteando. Y eso está cambiando el ánimo de la población de una manera muy fuerte, muy dura. Cuando la emocionalidad se vuelca por encima de lo racional a decir, bueno, cualquier cosa menos lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? A eso que dice Gaby, que me parece vital, a veces es más importante esto que el baile de nombres y apellidos en las candidaturas electorales, este estado de ánimo permanente que la gente tiene que estar batallando para adquirir un litro de aceite. Yo le quiero añadir algo de cuántas veces he escuchado durante muchos años la forma de subestimar, subvalorar, despreciar al presidente Evo Morales Aima cuando este tipo de cosas no ocurrían, y se hablaba del gran ministro de Economía que era Luis Arce, que seguramente lo era, pero como ministro de Economía supeditado a una conducción política muy determinante. Lo digo porque siempre se hablaba, ¿no?, del aplauso a Luis Arce, porque, claro, además tenía estudios, académicos, había ido a Inglaterra a hacer su máster, insisto que no hay duda de que lo era como buen ministro de Economía al lado de una conducción política que no titubeaba a la hora de una negociación que hay detrás para que ese tipo de cosas surjan, porque no hay economía si no hay determinación política, no existe, esto se lo pueden inventar ciertos manuales ortodoxos neoclásicos, pero no existe y quería poner un poco en su justo lugar, ¿no?, para no perder de perspectiva que esto en Economía no lo hemos vivido, Gaby, durante mucho tiempo, no lo hemos vivido en Bolivia durante mucho tiempo y son problemas de hoy en día. ¿Qué es que hay especuladores que están intentando joder? No tengo la menor duda, pero es que estos especuladores los hubo, los habrá y siempre los tendremos enfrente. Es decir, no es una excusa, a pesar de que se digan que no se puede tolerar ni aceptar que haya este tipo de especulación para revender, pero esa es la política económica. También saber cómo afrontar esto para que la gente no pase las horas en fila con un estado anímico jodido, ¿no? Esto me preocupa sobremanera, ¿no? Y eso me gustaría, Gaby, que lo pusiéramos un poco en el campo ahora electoral judicial, que también es una semana muy decisiva, ¿no? Que probablemente la gente en el día a día no está tan pendiente, aunque luego tiene repercusiones, porque el Poder Judicial ya sabemos que tiene repercusiones en todo. Bueno, así es, Alfredo. Mañana tenemos una jornada electoral en Bolivia, en todo el país. Estamos eligiendo las máximas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, aunque de manera parcial. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa, Gaby? Bueno, lo que significa es que fundamentalmente en el Tribunal Constitucional, que es la última palabra en muchas de las decisiones de orden jurisdiccional en el país, de nueve magistrados que deberíamos elegir, magistrado es magistrada, solo se van a elegir cuatro. Ah, bueno. Ah, bueno. O sea, así gano yo las cartas, Gaby. Así gano yo las cartas también con mi sobrina. Así es, la mayoría seguirá siendo un bloque de autoprorrogados y autoprorrogadas, que ya están más de un año autoprorrogados en el Tribunal Constitucional, y por lo tanto, en el Tribunal Constitucional, pues, no se va a definir la mayoría de las autoridades. ¿Cómo funciona esta elección el día de mañana para que la gente lo conozca? Se elige Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional. Hay dos de estos tribunales que se eligen en circunscripción nacional, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal... Perdón, el Consejo de la Magistratura, y el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia se eligen por circunscripción departamental. Es decir, en cada departamento hay candidatos y candidatas diferentes. No vamos a tener el día de mañana, ya lo anunció el Tribunal Supremo Electoral, información rápida. Es decir, no vamos a tener un recuento rápido de votos, precisamente por esta parcialidad de la elección. Y creo que, Alfredo, para mí va a haber una gran cantidad de votación nula y blanca por desconocimiento de la población. Es para pensar. Es una magnífica idea lo que es la elección del Poder Judicial y luego esa magnífica idea hay que ponerla en práctica. Y si se autoprorroga una parte, eliges parcialmente, o se ha llevado fuera de término, es para repensar lo virtuoso de poner en práctica ideas virtuosas. Seguimos. Y seguimos dando nuestra particular vuelta al mundo, o un apartado que podría llamarse El mundo está dado vueltas, ¿no? Casi podría ser un juego de palabras ideal para este microsegmento, este espacio en el cual van pasando tantas cosas, tantas cosas. Tenemos el capítulo 2, Yo soy capaz de tropezar con la misma piedra, ¿no? O, dicho en español de España, La cabra al monte, que es que la cabra, ¿dónde va? Al monte, ¿no? ¿Dónde va Macron? Al monte. A su monte. Macrón, la semana pasada, ya hablamos de la, bueno, de la destitución de su primer ministro, Barnier, que, bueno, fue destituido porque no tenía ningún sentido que fuera elegido como primer ministro porque no tenía fuerza electoral, política propia, ¿no? El episodio se quedó el interrogante, Lean, y ahora tenemos el segundo episodio, que es un déjà vu. Sí, Alfredo, es, como bien vos decís, un déjà vu. Otra vez, un nuevo ministro, es el cuarto primer ministro de Macron en tan solo un año, en lo que va de 2024, lo que da un poco de cuentas de la inestabilidad política económica, que es producto también de unas cuentas públicas muy, pero muy en rojo, de Francia. Recordemos que la moción de censura del anterior primer ministro nace a partir del rechazo del presupuesto 2025. Bueno, ¿qué es lo que dice François Beirou sobre esto? Bueno, que hay que hacer el ajuste fiscal, O sea, François Beirou, aclaremos que es el nuevo primer ministro electo, o sea, es el elegido por el señor Macron. Electo, no por voto. No por voto, designado sería la palabra, Designado por Emmanuel Macron. Recordemos que en las últimas elecciones los franceses votaron una opción que no tiene nada que ver con François Beirou, que tiene un perfil de centro-derecha. Es como, en términos argentinos, diríamos, es un hombre de la casta. Y es de la casta y de la Corea del Centro. Es Corea del Centro, de la casta, el moderado. Fue ministro de... De todo el mundo, casi. Llegó como ministro de Educación, es un intelectual, también estaba siendo alcalde actualmente en Pau, y en el suroeste de Francia, allí, y lo cierto es que llega con promesas de ajuste y de cerrar la grieta entre los extremos, un discurso muy parecido a Macron. Él tiene una alianza política, su movimiento político tiene una alianza política con Macron desde 2017, en esta especie de cordón sanitario en contra de la extrema derecha, pero discursivamente, últimamente, se está poniendo más en contra de la izquierda que en contra de la ultraderecha, ¿por qué? Porque la izquierda ha salido realmente fortalecida en las últimas elecciones en Francia y no está teniendo eso, no se traduce en las decisiones en el Ejecutivo, porque no está teniendo lugar la izquierda que votó el pueblo francés en las últimas elecciones parlamentarias. De hecho, por eso decimos que es el mismo tropiezo con la misma piedra, porque Begú es un tipo que además no tiene apoyo electoral propio, la legislativa, es esta lógica de buscar el centro como una ecuación aritmética de los extremos. Bueno, me queda por la mitad. Hay que recordar que además, si uno conoce algo de la historia política francesa, Begú, en el fondo, crea ese partido de centro que después aprovecha de hecho Macron. O sea, en el fondo, la idea de Begú es un poco antes, incluso se dice mucho que fue una estrategia de que Begú le cedió el protagonismo a un tipo más joven, con un mayor carisma en ese momento, o sea, que algo se debían del pasado, veremos cuánto dura, se dice de centro, pero si uno analiza sus postulados católicos extremos, de ajuste fiscal, es de corte tradicional del conservadurismo francés, veremos a ver cuánto aguanta el señor Begú, lo que sí parece es que Macron no se baja del burro, ni quiere disolver ni anticipar elecciones, y quiere jugársela con una promesa que aparentemente hay de la derecha extrema, o al menos parece tácito, una tregua, esa sería la palabra, veremos. Ganaron las elecciones el Frente de Izquierdas, el Frente Popular, y no están gobernando, una más, un episodio más, esto no pasa solo en Perú, vaya esto, esto parece que pasa en más países del autodenominado Primer Mundo, y hablando de Primer Mundo, nos vamos a Corea del Sur, que este sábado, hoy, esta mañanita, creo que bueno, anoche, con el cambio horario, novedades, ¿no? Hay novedades, Alfredo, sí, porque el presidente Jun Suk Yol fue destituido, el Congreso finalmente le soltó la mano, su propio partido también votó la destitución, es decir, los conservadores le pusieron un límite, se dieron cuenta que quizás la correlación de fuerzas no le daba demasiado, y que fue muy denostado en la opinión pública, y sobre todo en la opinión pública de Occidente, los aliados internacionales le soltaron la mano a este presidente, que recordemos tiene un perfil muy nacionalista, de ultraderecha, es un antifeminista, era un aliado muy pero muy cercano a Estados Unidos, con casos de corrupción por todas partes, de salpicado, ¿no? Casos de corrupción, familiares, su mujer, que involucran a su propia mujer, muy pero muy comprometido, y Jun Suk Yol afronta ahora un proceso judicial, y te aporto un dato, Alfredo, que está acusado de insurrección, y el delito de insurrección en Corea del Sur tiene penas gravísimas, que van desde la cadena perpetua hasta incluso la pena de muerte, es decir, está muy complicado el futuro para Jun Suk Yol, que se la jugó, declaró la ley marcial, le salió mal la jugada, se quiso convertir en un dictador, la correlación de fuerzas no le dio por ahora en Corea del Sur, porque recordemos que es un país, todos hablamos de Corea del Norte como una dictadura, pero Corea del Sur tuvo una dictadura también muy larga en los años 20, en los siglos 20, quiero decir, y un poco se monta en esa tradición dictatorial y autoritaria de Corea del Sur, donde hay partidos políticos proscriptos, presos políticos, etc. Añadimos que esto no está del todo resuelto porque ahora el Constitucional tiene la competencia final para destituirlo, o sea, ahora se abre un periodo de seis meses en la cual el Constitucional tiene que definir, mientras tanto ya no está asumiendo su cargo, asume el primer ministro, en este mientras tanto, pero todavía la película no está resuelta, lo que digo es que nos podemos sorprender que dentro de dos meses el poder constitucional no sería la primera vez que esto podría pasar, por ahora es una derrota política de la derecha conservadora en Corea del Sur, o sea, fíjense cómo está el patio, y hay un país donde siempre decimos no sabemos nada, pero deben estar pasando cosas, Georgia, yo me levanté esta mañana que había elecciones en Georgia y dije, voy a decir la verdad, me pareció interesante porque había un exfutbolista que ha ganado las elecciones, ¿esto es así, Lean? Fútbol y política, Alfredo, y más que nada en Georgia, porque Mijael Cabelashvili, un jugador un tanto ignoto que se dice que jugó en el Manchester City, en realidad jugó en uno de los peores Manchester City de los años 90, y después anduvo bollando por equipos no muy importantes, pero bueno, fue elegido como nuevo presidente y la novedad es que cambiaron las reglas del juego en Georgia, porque no fue elegido por el voto popular, sino por un colegio electoral y era la primera vez que se establecía modo Estados Unidos y Georgia viene de una elección en octubre pasado no hablamos de Georgia el estado de Estados Unidos sino del país hablamos de un país de Europa del Este que formó parte de la ex Unión Soviética y que como todos esos países como venimos señalando de Europa del Este ex comunistas están atravesados por una disyuntiva que es o nos aliamos a Rusia o nos sumamos a la Unión Europea y ese debate atraviesa a todas las sociedades y es el que está atravesando actualmente a Georgia que tiene un presidente que es acusado de anti-europeísta y de pro-ruso y también obviamente Alfredo ¿de qué lo pueden acusar? De haber manipulado también las elecciones las elecciones o sea, vemos lo que pasa como en Rumanía hay para ir interferencias el mismo digamos decálogo discursivo cuando es un candidato que no es pro-Unión Europea ¿no? Sí, siempre hay cuestionamiento es decir tampoco nos podría sorprender si dentro de dos semanas parece que se van a repetir otra vez las elecciones porque no le gustó el candidato a la Unión Europea cosa que empieza a preocupar mucho como un patrón de comportamiento antidemocrático en los países de Europa y para terminar Siria y ahora nos ponemos serio y quizás mejor no hablemos nosotros si no le hemos consultado a la persona que para mí creo que comparto con Leán respetamos más a la hora de analizar todo lo que ocurre en Oriente Medio hablamos de Olga Rodríguez periodista para leer y aprender permanentemente de la región especialmente le consultamos por Siria con el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad se abre un periodo de incertidumbre se abren las cárceles donde había miles de presos en condiciones deplorables muchos habían sufrido maltratos y torturas termina un periodo de represión pero se abre un periodo de enorme incertidumbre en el que se afrontan grandes riesgos Siria es una nación muy debilitada y muy empobrecida por esa guerra de casi 14 años de duración en la que han participado decenas de grupos armados que a veces han combatido entre sí y otras veces han combatido juntos contra un adversario mayor han sido apoyados financiados y armados por actores regionales e internacionales y ahora la nación uno de los riesgos que afronta es el afán expansionista de Israel que en muy pocos días ha ocupado territorio sirio más allá de los altos del Golán sirios que como sabéis fueron ocupados ilegalmente por Israel en 1967 gran parte de ellos anexionados en 1981 y ahora Israel ha ocupado nuevo territorio en Siria no debemos olvidar que esta región es un lugar de paso de rutas importantes para el transporte de minerales críticos de energía de materias primas rutas que unirían que unen ya en algunos casos Asia con el Mediterráneo además hay yacimientos importantes de gas y de petróleo y todo esto condiciona también la geopolítica y las decisiones de actores regionales e internacionales importantes nada de lo que ocurre en Siria se puede entender sin conocer qué pasó antes en Irak las consecuencias de esa invasión y esa ocupación de Irak se extendieron hasta Siria y afectaron profundamente a Siria y del mismo modo podemos decir que nada de lo que ocurre en la región se puede entender sin el papel de Israel y sin los objetivos de Israel ahora en Siria uno de los grupos principales que va a liderar esta transición y que ha derrocado al régimen de Bashar al-Assad es el grupo HTS la organización islamista Tahrir al-Sham liderada por Abu Mohammed al-Yolani que es su fundador fue fundador en su día del grupo yihadista al-Nusra al-Yolani estuvo luchando en Irak y pasó por la cárcel secreta estadounidense de Kambuca también pasó por allí por ejemplo el líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi todo aquello generó un caldo de cultivo que supuso la radicalización y el aumento del yihadismo en toda la región el grupo el grupo Tahrir al-Sham HTS este grupo que ha impulsado el avance armado contra el régimen sirio hasta Damasco tanto él como su líder al-Yolani aparece todavía como terrorista en la lista negra de Estados Unidos y también de la Unión Europea Estados Unidos llegó a ofrecer 10 millones de dólares por su captura en 2017 y por lo demás otra de las organizaciones protagonistas en este derrocamiento de Bashar al-Assad es el ejército nacional sirio es una organización habitualmente respaldada por Turquía Turquía e Israel van a ser protagonistas del futuro de Siria en un intervencionismo y en unas dinámicas de injerencias que sin duda despiertan grandes incertidumbres y contribuyen a aumentar los riesgos para el futuro sirio más clarito agua y mira que era difícil poner claridad en medio de un episodio siempre complejo yo creo que además recomendamos permanentemente consultar y leer a Olga Rodríguez en el diario.es es probablemente la persona que más sabe al menos en castellano de las que yo más respeto porque te explica la complejidad desde múltiples aristas no cae en los lugares comunes no cae en el pensamiento binario no dice que todo se va a arreglar hacia adelante sino que justamente hay un gran número de contradicciones y digo contradicciones porque ella lo pone encima de la mesa ahora en aplaude a los mismos que hace dos días llamaban terroristas es yo creo que es para repensar cuando las reglas de la democracia no encajan en lugares latitudes del mundo que tienen epístemes completamente distintas complejas muy complejas y donde además las identidades nacionales son difíciles difíciles porque además tienen tantas tantas singularidades de hecho lo que decía del rol y lo que va a tener ahora Turquía e Israel hacia adelante va a ser más determinante de todo lo que se habla de Rusia y Estados Unidos yo creo que ahí hay dos países que son fundamentales como es el caso de Turquía que además se quiere proteger de que no exista una nación kurda al otro lado y yo creo que ese es uno de los intereses igual que el de Israel pues está intentando en estos momentos pues expandirse en modo imperialista por toda la región veremos a ver cómo termina este episodio y ojalá porque uno entristece que acabe como fue Líbano como fue Afganistán y como han sido tantos y tantos países donde se le pone final a algo en lo que no se está de acuerdo y se abre algo en lo que tampoco se está de acuerdo difícil seguimos en la pizarra nos vamos para Colombia nos vamos a analizar lo que está disputándose en el modelo económico político social de acumulación en Colombia recordamos que ya lleva de mandato un poco más de la mitad Gustavo Petro y Francia Marque electos en segunda vuelta en los últimos años no había ganado una fuerza claramente de izquierdas en el país colombiano traición muy fuerte del conservadurismo por muchas y múltiples razones ganó ganó proponiendo un cambio significativo en lo agrario en la salud en la jubilación en lo laboral en las relaciones exteriores en poner en el centro la paz frente a la muerte en las cuestiones ambientales y también en lo tributario yo recuerdo que lo primero que hizo el gobierno electo de Gustavo Petro cuando asumió aquel 7 de agosto el día 8 de agosto su ministro de hacienda por aquel momento a las 8 de la mañana ya estaba planteando la reforma tributaria en el congreso después de muchos dimes y diretes con alguna poda se logró sacar en una primera fase los grupos de presión gritaron gritaron y gritaron y ahora viene el segundo gran episodio en materia de la reforma tributaria o una ley de financiación para cubrir un tema de déficit fiscal para sostener lo que también prometió Gustavo Petro que es las políticas sociales yo antes de entrar en la esencia de la discusión le quiero preguntar a Flavia que nos ayude a poner en el orden temporal si hay elecciones presidenciales a la vista porque todo tiene que ver con todo efectivamente Alfredo 2025 es año preelectoral en Colombia porque en 2026 primera mitad del año vamos a tener elecciones tanto legislativas como presidenciales estamos hablando de marzo de 2026 ambas cámaras completas legislativas y estamos hablando de elecciones presidenciales 31 de mayo de 2026 es decir 2025 año preelectoral ese clima preelectoral suele condicionar como no puede ser de otra manera por calendario y por asuntos y por todo la cuestión política la cuestión económica ¿qué es lo que ha sucedido esta semana para que le pongamos un ojo por el tema tributario ¿qué ha ocurrido Flav? bueno estamos hablando mucho últimamente de lo que está sucediendo tributariamente porque recordemos que ya hace no tanto tiempo incluso hablamos del cambio que hubo en el ministerio de Hacienda y después de eso ¿qué pasó? bueno en el congreso se habló de la reforma tributaria a la que se dijo por supuesto que no archivemos esto no nos interesa es decir se tumbó una reforma que para poner en números para explicar un poco lo que estamos hablando Alfredo buscaba recoger más de 12 billones de pesos para completar el déficit del presupuesto 2025 es decir de cara a 2025 el presupuesto está recortado y la pregunta es ¿en qué se va a recortar? entonces ya dijo Gustavo Petro que las políticas sociales por supuesto no se negocian y que no se va a recortar ahí pero lo cierto es que estaría faltando plata porque se tumbó esto fíjate que dice Fla el enfoque es muy interesante no estoy dispuesto a cortar recortar políticas sociales lo que sí estoy dispuesto es mantener el equilibrio presupuestario pero necesito necesito en vez de endeudarme buscar la plata a través de una ley de financiación es decir es muy fácil quiero respetar el equilibrio presupuestario lo quiero respetar no quiero caer en un déficit prolongado insostenible pero también quiero no erosionar las políticas sociales ¿cómo lo hago? voy a buscar una ley de financiación ¿cuál es la esencia? bueno efectivamente Alfred antes de entrar en los puntos claves de la reforma lo que estás hablando también es de la plata con la que cuenta el gobierno porque recordemos también que es lo que heredó a ver si nosotros también podemos hablar de pesada herencia también hay deuda deuda contraída con el FMI deuda contraída en pandemia hay un montón de cosas bueno de manera de mantener el equilibrio fiscal que necesita y por eso la reforma o sea hay un porqué detrás de todo eso pero en esencia básicamente ¿para qué quería Gustavo Petro? ¿para qué quería el gobierno de cambio esta reforma tributaria? los 12 billones que quería recaudar eran para inversión en vivienda subsidios en servicios públicos deporte cultura y muchísimas otras cosas más este programa iba a ser la reducción progresiva del impuesto a rentas corporativas y tenía tarifas diferenciadas porque esto obviamente siempre es como un debate entre pequeña mediana grandes empresas no importó Petro quiso negociar dijo ok no son 12 billones si quieren 9 9 billones tampoco vamos a tumbarlo de todas maneras había excesión de IVA empresas de turismo bueno había un montón de cosas es importante lo que está diciendo Flavia porque se ha intentado decir que la ley de financiación o reforma tributaria era para poner más impuestos y lo que está contando Flavia es todo lo contrario es incluso para mantener tarifas diferenciadas dicho de otro modo ponerle una tarifa impositiva a la baja a las pequeñas y medianas empresas de darle incentivos a uno de los sectores más potentes de la economía colombiana como es el turismo y claro pero de alguna manera si se le dan estos estos premios tributarios a la gran mayoría de los colombianos y colombianas a alguien se le tiene que cubrir y de donde quería y ahí es donde viene el tocarle el bolsillo a unos muy pocos privilegiados ¿no? efectivamente como decís Alfred el impuesto se iba a poner a las grandes fortunas y se iba a hacer una tasa se iba a agregar una tasa a la extracción de combustibles fósiles como carbón e hidrocarburos te preguntarás ¿qué son las grandes fortunas? para darte por ejemplo un ejemplito empresarios de juegos de suerte y azar en línea ahí estamos hablando de grandes fortunas multinacionales de combustibles fósiles que además también sabemos que habla mucho Gustavo Petro de cambio climático también sabemos lo que hace el combustible fósil con el cambio climático y a estas personas se les iba a poner impuestos y si quiero decir algo que dijo Gustavo y que me parece muy importante que no es que los gobiernos anteriores no ponían impuestos la pregunta es ¿a quién se los ponían? porque él siempre lo llama el impuesto a la sopa que era lo que había hecho el gobierno de Duque subir impuestos a la clase media y a las personas de bajos ingresos lo que había hecho con su ministro de Hacienda Carrasquilla y ahora también la idea es poner impuestos pero a otras personas entonces yo diría bueno dime a quién le pones impuestos y te diré quién eres porque impuestos sí había pero había a la gente de a pie y ahora le querés sacar impuestos al empresario al juego de suerte a la sal en línea a las multinacionales y al de Troya que además toca uno de los temas que yo creo que no puede no podemos darle la espalda como problemática económica social en América Latina que son los juegos de azar que es un tema también tabú que no se suele abordar casi nunca y que Gustavo Petro ha dicho no hay que tratarlos tributariamente pues no regalarle no son inversiones productivas no hacen un bien social de hecho también pueden ganar plata pero por lo menos van a tener que tributar precisamente porque hay algo en economía que es externalidad negativa o sea por lo tanto ganan mucho y provocan externalidades negativas y ahí es donde le dijeron no 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 exactamente por eso si te tocas o sea si tocas los intereses de unos poderosos que vienen manejando bastante en varios países como decís vos se habla poco pero están en muchos lados tocas los intereses de los poderosos y ahí te dicen no no mejor andar al default mejor andar a que haya problemas con la gente mejor que no tengas equilibrio fiscal mejor de paso que no ganes las elecciones 2026 si me haces ese favorcito y nos quedamos acá siempre contentos los mismos sin pagar nada ¿no? de hecho Gustavo Petro la reacción de Gustavo Petro frente a que le hayan tumbado esta ley de financiación de ese déficit fiscal ha sido no me voy a quedar con los brazos cruzados para nada voy a seguir buscando la manera de cubrir esos millones de pesos para mantener las políticas sociales ya ha advertido y ha dicho que uno de las hojas de ruta va a ser la ilusión ¿qué es la ilusión? lo que la ley le permite a muchos poderosos de dejar de pagar impuestos a través de los gastos tributarios o sea pareciera que esta batalla que hemos aprendido de Gustavo Petro es que no suele tirar la toalla después de una derrota política porque aunque tenga poco cuota parlamentaria para sacar sus leyes uno se puede ir a casa y decir que es muy difícil o se puede quedar disputando y eso para mí es uno de los grandes aprendizajes políticos que hay que tener en cuenta en el caso de Colombia y en el caso de Gustavo Petro seguimos en la pizarra Argentina para hablar de Argentina vamos a intentar a intentar aportar nuestro granito de arena en la discusión de lo que viene pasando en la Argentina no vamos a caer en la tentación en la trampa de meternos en esa suerte de bucle que es la coyuntura no vamos a caer en esa trampa en esa tentación apetecible entendible legítima sino nosotros queríamos esta semana compartir un estudio que hemos hecho en estos últimos dos o tres días me explico queríamos saber exactamente como piensan los que no votaron a Javier Milei queríamos preguntarle a buena parte de la ciudadanía argentina son 11 millones y medio de votos en segunda vuelta 11 millones y medio de votos en segunda vuelta que no quiso votar que votó en contra de Javier Milei es una población muy heterogénea donde hay una fuerte militancia pero hay gente simplemente votantes que no militan en el día a día no forman parte de ningún partido político ni de ninguna organización a todo este universo heterogéneo pero que coinciden que no son votantes de Javier Milei queríamos tener una suerte de termómetro de qué piensan hemos hecho una gran 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 encuesta que son más de 10.000 consultados y consultadas hasta anoche que miré los números dos días y medio teníamos más de 10.000 10.100 y algo de personas que habían respondido con esta condición insistimos también representan a todo el territorio argentino y representan a todas las edades argentinas y representan a todos los niveles de estudios en la Argentina es un poco porque hemos mirado bien los datos para que no haya un sobrepeso de un sector más que de otro y que no tengan realmente representatividad correcta con lo que ocurre en la población argentina y vamos a compartir el lunes lo vamos a publicar íntegro en la página web de Celac Data pero también vamos a sacarlo en las redes sociales de la pizarra sin embargo vamos a compartir cuáles son los principales hallazgos de esta gran consulta insisto 10.100 es un número muy amplio como para tener un termómetro un olfato fino de lo que está pensando esta población más activa políticamente que no votó a Javier Milley evidentemente tiene un sesgo que es una población más activa que participa más pero nos interesa saber cómo piensa esa población más anti Milley en términos de no haberle votado algunos hallazgos y los voy poniendo para no marear tanto en cifras me quedo más con los hallazgos cualitativos de un estudio cuantitativo que yo creo como hay que leer a veces este tipo de estudios de este tipo de estudios yo creo que es esperable voy a poner algunas cosas esperables que es esperable que la gran mayoría de esta ciudadanía no votante de Milley cree que todo va a empeorar en los próximos meses en materia económica yo creo que hay muy poca expectativa al interior de la población que no comulga que no avala que no apoya a Javier Milley lo digo porque muchas veces hablamos no la sociedad argentina está expectante de que puedan mejorar las cosas la sociedad gran parte de la sociedad que no votó a Javier Milley no tiene mucha expectativa que las cosas vayan a mejor mayoritariamente también hay una mayoría de esta ciudadanía no votante de Javier Milley que cree que esta no es una crisis más económica como las que ha habido a lo largo de la historia en la Argentina si lo dijéramos de otro modo no creen que esta sea como la del 2001 y como tantas otras la gran mayoría de esta población no votante de Milley cree que esta crisis económica actual es más profunda y va a dejar más huella en los próximos años que las que se han tenido anteriormente y eso no es poca cosa no es poca cosa y no es porque lo haya dicho esto mayoritariamente la población más joven que no tendría por qué tener memoria porque no lo vivió estamos hablando de parte de la población con más edades que vivieron y sufrieron la crisis del 2001 que dicho sea de paso hicimos un buen una buena investigación con Leandro si uno revisar los titulares del año 2000 y 2001 eran muy parecidos a los que tenemos hoy en día en la Argentina los datos de inflación de 24 meses año 2000 y 2001 16 de 24 meses había inflación negativa negativa 20 y 21 antes de que estallara todo por los aires y se fuera todo dicho teóricamente a la mierda esto ocurría en el 2000 y 2001 la pregunta que hay que hacerse ahora en qué momento de la convertibilidad estamos esta es una pregunta ya estamos trabajando con Guillermo Glietti y con Mariana Dondo en qué momento macroeconómica y microeconómicamente de la convertibilidad estamos estamos ya en la fase más parecida al estallido estamos a la mitad del camino no estoy hablando de cuánto la gente lo va a metabolizar culturalmente estoy hablando de en qué momento económico se está de la convertibilidad esa es la pregunta que hay que hacerse con rigor sin embargo insisto la ciudadanía a día de hoy piensa que esto va peor que el 2001 es interesante porque la gran mayoría también de esta población insisto que no votó a Javier Milei cree que la inflación es verdad que va a menos pero que lo ha hecho a costa de una fuerte contracción de salarios y consumo y esto es interesante y es positivo que la población que no votó a Javier Milei tenga conciencia de que así sí así se puede resolver la inflación la paz de los cementerios decía recientemente Axel Kicillof parafraseando a Keynes es decir y sí si hacemos que nadie consuma y nadie puede ir al supermercado la inflación va a acabar siendo estable a precios inalcanzables porque no es que bajen los precios sino que los precios están tan altos tan altos tan altos que se quedan ya quietos pero la gente no puede ir a comprar a esos precios quietos y estables porque son inalcanzables bueno buena parte de la ciudadanía que hemos consultado insisto consulta de más de 10.000 personas que no votó a Javier Milei cree que sí la inflación la resolvieron pero no de manera virtuosa otra pregunta cuando le preguntamos a la ciudadanía no votante de Javier Milei ¿qué es lo que más le preocupa de lo que ha hecho Javier Milei? ¿en qué habría que mejorar inmediatamente? fíjense que de todas las preguntas que había de todas las mejor dicho respuestas que había lo que ya empieza a ser un gran consenso en esta parte de la población más politizada en contra de Milei es el salario los problemas son de salario y esto es un buen aprendizaje para la clase política la clase política debería de estar hablando sobre los salarios no digo que no haya que hablar sobre otras temáticas por ejemplo si le pregunta por el tema de falla en la financiación de las provincias que es importante la ciudadanía no es lo que te está diciendo como prioridad cuando tú le preguntas por otros aspectos claro que ven importante todas los precios la salud pero cuando le dice elígeme una de todas los salarios y en cambio ahí hay una disociación con lo que sería la mayoría de los discursos que tiene hoy en día la clase política opositora se habla muy poco de salarios y se habla mucho más de otros aspectos que insisto son importantes pero que no sintonizan con lo que la ciudadanía pone encima de la mesa como centralidad ranking número uno salario hay una pregunta que se la voy a hacer a mi equipo a ver ya que estamos haciendo encuestas hago un poquito de la encuesta ahora se han puesto todos nerviosos ya mi equipo si yo le pregunto son preguntas no todavía no son de internas todavía me interesan mucho más las temáticas si yo le pregunto ¿hay que hacer una reforma constitucional en este momento sí o no? Bahía no Leandro definitivamente no Flavia concuerdo Gaby wow es súper difícil tu pregunta yo diría que sí yo prefiero intentar es muy interesante porque es una pregunta que se la haces a la población que no quiere a Javier Milei y es un debate hay que ir por la vía de una reforma constitucional fíjense que tres noes aquí la argentinidad tres noes Gaby dice que sí yo voy a contestar también yo creo que sí absolutamente sí absolutamente sí no absolutamente hay que disputar todo el día que retrocede porque la coyuntura es adversa es cuando ya retrocedió para siempre son argumentos cada uno tiene el suyo y son todos legítimos porque todos tienen pros y contras aquí nadie tiene la verdad es una discusión política que hay que dar insisto es una discusión política que habría que dar bueno es interesante inclusive Alfredo si alguien pensaría que no porque la correlación de fuerzas hoy es desfavorable para quienes no votaron a mi ley si lo creen así pues no hay otra manera de cambiar la correlación de fuerzas que haciendo política y discutiendo y debatiendo y disputando las ideas centrales si no nos vamos todos a casa y dejamos que hagan lo que quieran es un buen debate este es un buen debate para que tuviéramos en la argentina permanentemente todos los que no estamos de acuerdo con javier mi ley o sea es un debate legítimo necesario yo diría saludable es más sigo añadiendo quieres decir algo vaya así dale no te quería preguntar que había respondido a eso iba fíjate que la gran mayoría de la población que no votó a mi ley coinciden con bahía leandro y flavia consideran que no es el momento de hablar de reformas constitucionales yo particularmente no estoy de acuerdo pero de eso se trata la discusión política de eso se trata la gran mayoría no yo siento que la gran mayoría no porque tampoco es una discusión de la dirigencia y de la conducción política quizás cristina lo has deslizado más de una vez y yo creo que es un debate de hecho en el último podcast que hacen que le hacen una entrevista a cristina muy interesante ella ya plantea la importancia que tienen las las reformas constitucionales y como siempre una reforma constitucional tienes que argumentar y discutir para construir mayoría este es un debate importante hay otra pregunta difícil ¿durará todo el mandato Javier Milei? sí 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 respondí que sí Gaby sí yo creo también que sí y en cambio acá está más dividido hay casi mitad mitad la ciudadanía no sé si es por deseo o no no lo sé pero la mitad cree que va a tener más dificultades y otra va que seguro va a llegar hasta mitad hasta final de mandato es un debate no porque no es un debate de posiciones sino de lo que de perspectiva ¿no? de saber si va a pasar o no va a pasar hay otra pregunta que yo diría que es de las más relevantes hay otras preguntas que hemos hecho sobre las PASO ¿no? ¿deben ser eliminadas? ¿deben seguir estando tal como están? ¿o deben estar pero ya no deben ser obligatorias hay bastante división de opiniones yo diría que no hay nada que prevalezca lo uno sobre lo otro se nota que no es un debate donde hay una posición clarísima a favor de eliminarlas o de dejarlas igual o de modificarlas esto me parecía que era interesante porque hay aspectos que no están claros al interior de un bloque ideológico que no están de acuerdo con Javier Milley pero en algunos aspectos no lo tienen claro por ejemplo en el tema de de la inseguridad de cómo luchar contra los temas de inseguridad hay un consenso absoluto en la población no votante de Milley más politizada que es que no creen que la forma de resolver el tema de inseguridad es con más penas casi de muerte a lo de ir a voluarte que acaba de ahora de proponer esta locura en el Perú se plantea mucho más que si resuelve lo económico resuelve lo educativo en el corto o mediano plazo vas a tener resultados por lo menos más duraderos hay bastante convicción ni consenso al interior insisto de este votante de esta votante no Milley había una pregunta que dudé todo el tiempo si la decía o no la decía públicamente le di bastante vuelta porque la pregunta es difícil y es si hay que adaptarse mejor dicho si hay que para derrotar al proyecto de Javier Milley ese sería el preámbulo para derrotar al proyecto de Javier Milley hay que profundizar las ideas que ya se tienen y las convicciones o hay que adaptarse y moldearse a lo que está proponiendo Javier Milley ¿Vaya? me costó esa creo no la primera la primera opción ¿Leandro? nunca adaptarse ¿Flavia? estoy un poco más dividida que mis compañeros no estoy tan segura de que no haya que dar una disputa también en la batalla de lo que se está discutiendo hoy en día o sea si bien creo que siempre hay que mantener las convicciones también creo que hay que escuchar lo que interesa en este momento ¿Gaby? yo creo que hay que mantener las convicciones pero saber que estamos en una realidad diferente a la que teníamos hace 20, 30 o 40 años es decir si le seguimos hablando a trabajadores formales que ya no existen mayoritariamente en Argentina pues no le estamos respondiendo a la gran mayoría sí pero quiero ser muy para ser muy riguroso no es tanto eso lo que está preguntando sino si tienes que adaptarte a que el individualismo sea mayoritario en la sociedad los valores digamos no estoy hablando tanto yo te entiendo perfectamente y creo que suscribo lo que dice Gaby al marco dominante que si hay una mayoría de trabajadores ya no formales o empobrecidos y el modelo ha cambiado evidentemente te tienes que acomodar a un nuevo contexto eso no creo pero ahora la pregunta va más a que si tú presupones eso uno es la opción uno bueno fíjense y aquí quiero ser muy claro la mayoría piensa que hay que adaptarse y ahí sí respeto y entiendo allí también me dicen desde producción me levantan la mano un rotundo yo creo que es una alerta de la derrota en la batalla cultural es una alerta de una potencial derrota no digo que lo sea porque ahí lo que estás partiendo es que crees que la sociedad ya se ha convertido en sus sentidos comunes mayoritariamente conservadora y al menos desde mi punto de vista yo pienso que la sociedad en algunos sectores en algunos vectores es conservadora pero en un conjunto grandísimo de vectores es de a favor del estado de lo público de lo nacional popular de lo que quieras llamarle pero es un debate es un debate que más allá de tener o no razón que no es el caso es un debate que hay que dar a cielo abierto hay que discutir esos son los temas que yo creo que hay que discutir a mí me parece que si va a la lista de las legislativas intermedias Pepito o Juanita la verdad que me importa un poco menos me importa mucho más si Juanito o Pepita comulga con la respuesta 1 o la respuesta 2 de esta pregunta me resulta un poquito más interesante esa cuestión de fondo que no tanto el exceso de nombres y apellidos que está bien pero quiero saber qué piensan esos nombres y apellidos para que luego nos encontremos con algunas sorpresas horrorosas de que votan de una u otra manera y ahora voy a entrar hay un conjunto de otras preguntas claro todo el mundo va a decir Alfredo pero dale decir algo de los nombres y apellidos porque yo sé que tenemos ganas bueno voy a decirlo así en modo muy titulares yo creo que no hay la gran mayoría de esta población no votante de Javier Milley sin ninguna duda en términos de imagen positiva los que están en el altar son Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof con una diferencia sideral respecto a cualquier otro líder y lideresa por los que hemos preguntado y cuando los digo que están en la cima están claramente en la cima claramente en la cima yo creo que hoy en día el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner no se cuestiona y el liderazgo de Axel Kicillof tampoco y habíamos preguntado por otros en todos los otros nombres que hemos puesto todos los nombres no son importantes el que sigue detrás es Juan Grabois en imagen positiva en una en una en escalón ¿no? siguiente en un peldaño siguiente en imagen positiva en quien sería el líder que te representa en este espacio quien debería ser el candidato presidencial insisto arriba del todo es Cristina y Axel con una diferencia sideral después llega Axel perdón Juan Grabois y luego el resto y cuando digo el resto no pongo nombres y apellidos porque suena feo pero en la encuesta lo pueden ver está el resto no es despreciable sino simplemente que hay una claridad respecto a quién están arriba esto te hace pensar que el todo aquel que ha votado y hemos hecho un cruce que mayoritariamente dice que sí a Cristina y que dice que sí a Axel no busquemos cizañas no tiene sentido porque le están apoyando a los dos de hecho es curioso porque cuando miran por arriba es clarísimo pero así muy claro muy muy claro muy claro Axel Kicillof en todas las preguntas que hemos hecho de él es un líder indiscutible se le proyecta presidenciable se le tiene imagen positiva de él o sea hoy en día yo pensaba que era un termómetro que yo tenía cada vez que me tocaba dar una charla hoy en día con 10.100 personas consultadas la figura de Axel es indiscutible y la figura de Cristina también es indiscutible no podemos buscar ahí matices va a haber claro que va a haber matices por muchas razones pero del matices a buscar la grieta al interior de ellos dos me parece que no el resto sí que es cierto que no están en esta gran disputa hemos preguntado también por los medios de comunicación no voy a decir los números acá porque me van a matar mis compañeros y compañeras ni colegas ni colega mayoritariamente la mayoría de los referentes de los periodistas las periodistas en este espacio de que no votaron a mi ley tienen una imagen muy positiva muy alta muy alta muy alta muy alta nombres y apellidos que casi todos tienen un saldo positivo con algunas excepciones que están hay más regulares mayoritariamente son posiciones muy altas es interesante cuando consultamos también por los medios de comunicación y aquí quiero ser tirar un poco para casa C5N y Radio 10 es el espacio que más más que más de Pucho hemos hecho otras preguntas de todo también hay otros no quiero dejar de mencionar al destape no quiero dejar de mencionar a Página 12 que tienen a la Radio de las Madres de Mayo porque no se trata aquí de discutir sino de ver que tienen imagen positiva casi todos muy elevado y yo creo que es sumamente interesante y luego hay otras preguntas internas que las vamos a dejar para el lunes que ya seguiremos dando a cuenta gotas todo este tipo de información insisto es una consulta de 10.100 10.100 personas que no votaron a Javier Milei y como verán hay consensos y hay disensos y lo interesante es que se discutan de ciertos aspectos de la política en la Argentina les comento que ya participé de la encuesta de la CELAC muy interesante y escuché lo del tema de los perros bueno eso no respetar por ahí el espacio personal de las otras personas hace un ratito presencié una pelea entre dos perros una estaba el dueño así bueno saludos abrazos felices fiestas para todos buen 2025 les habla Celita de Pacheco Alfredo yo hasta ahora te venía bancando todos los programas de los sábados el hecho de que hayas dicho que no soportabas a un animal que estaba al lado tuyo y toda la perorata que hiciste hace que te baje de mis preferencias y una persona que no tiene buena onda con los animales en el fondo no es buena persona hay excepciones como Millet que es mala persona si le gustan sus animales perdimos todos los oyentes yo estoy con la señora a ver a ver quiero escuchar más crítica quiero escuchar más crítica en verdad te tengo como un tipo realmente inteligente sumamente analítico de una capacidad muy fina la canción habla de una pareja que está en idas y vueltas casi una relación quizás histérica por eso de cualquier modo que te toque está bien de cualquier modo que te toque está bien me da muchísimo placer tenerte acá en la Argentina trabajando y comunicando que mala onda la verdad que los perros son mejores que las personas coincido bueno la verdad que yo tengo que reconocer tengo que reconocer que no tengo que reconocer que me expliqué mal cuando uno es mal es mal interponado es que no estoy reconociendo me expliqué mal yo no tengo nada en contra de los perros lo que estaba intentando decir es que tengo en contra con la gente que no respeta que al otro no le guste lo mismo que a ti te lo vamos a imponer eso es es que yo lo que digo es si a mí no a mí no a mí me gusta hablar de fútbol yo le agarro a una señora ahora o a un señor y le pongo la cabeza como un bombo diciéndole la táctica del Barcelona mañana yo creo que me va a agarrar y me va a decir Alfredo me caes muy bien pero cuéntale esto a alguien que le guste ¿tiene derecho esa persona a que no le guste lo mismo que a mí? creo que tiene derecho yo tengo que ubicarme yo creo que no tiene derecho a que no le guste ni el fútbol no le damos las gracias para mí el fútbol y los perros son intocables me encanta de hecho que nuestra audiencia esté también de desacuerdo porque cuando tiene la audiencia criterio para putearme al aire a mí me gusta o sea a mí me gusta que la audiencia tenga criterio propio y a mí no me gusta la gente que te dice a todos que sí si no está de acuerdo no está de acuerdo y yo me banco totalmente las diferencias no significa que me vaya a callar ante las diferencias pero me la banco me encanta las diferencias Alfredo cuando digas en el programa que viene que odias la navidad esto es un kilómetro se viene spoiler pero vamos con la semana que viene con la navidad no me gusta argumentos en pro y en contra que fantástico está todo seguido elegida por todas las denuncias en la comisaría en Cochabamba ahora pasamos la dirección en las redes sociales es un temazo Gabriela Montaño cualquier tipo de denuncia no me hago responsable de este de este temazo según Bahía Luna que apertura el ratito el ratito de yapa el ratito de aumento yo no puedo dejar de pensar en cuando yo iba en Sucre a tomarme un juguito y la señora antes de que yo me fuera generosa decía no te vayas que todavía queda en la yapa el poquito de más que tienen ahí en ese juguito y esta es nuestra nuestra yapa también se ha convertido a lo largo del tiempo en la parte más investigada con mayor citas bibliográficas con mayor rigor científico y también se ha convertido con el paso del tiempo en el momento en el que las grietas surgen a flor de piel al interior de la pizarra esta semana hemos hecho una investigación por eso Bahía Luna si la ven en el canal youtube está con unos anteojos de sol no es porque esté posando tipo celebrity para sus fans ni porque ayer haya salido ni porque ayer haya salido no para nada no 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 en absoluto sino por las ojeras provocadas por la cantidad de horas de investigación en este rato de que vamos a tratar ahora que es la etimología no de la geopolítica nosotros a todos le metemos geopolítica aunque no valga de nada esta es la etimología de los nombres de los líderes y lideresas de la política latinoamericana o sea queremos entender o sea abrimos otro gran debate si la etimología el significado etimológico de la palabra de un líder o lideresa dice algo más dice algo más o sea eso es lo que queremos llevar igual que yo sé que el próximo mes de enero que yo estaré alguna semanita un poco más de vacaciones el equipo empezará a trabajar la astrología o sea lo digo para perder audiencia estamos listos en enero todos los que no le interese la astrología bueno eso es un tema que lo tratan muy bien el equipo la pizarra esotérica esotérica ahora es la parte de la etimología a ver yo quiero empezar Bahía por donde me voy a ir primero a México México quiero que vayas directamente a la presidenta yo quiero saber la palabra Claudia que significa en términos de etimología es uno de los más raros porque proviene en latín claudere y significa cerrar no le pega no le pega no le pega mucho la verdad que no y además después tiene otro que también se asocia a un otro otro vocablo latino que es claudus que significa claudicar no cojo o lisiado ¿cómo? sí ¿cómo repite eso? esto está eso fue ya cuando lleva muchas horas de trabajo tipo 3 de la mañana surgió este dato a ver qué dato es repite el dato este cojo o lisiado o cerrar yo debo reconocer que entre todas las etimologías es la que menos cierra la de Claudia justo no le va muy bien no le va muy bien de Sidlali que es un nombre diferente yo diría que para quien no conozca Sidlali de Hernández gran compañera gran amiga de Gabriela ministra de la mujer yo le podría dar como cuatro ministerios a Sidlali de la juventud de la mujer de las relaciones exteriores pues de los grandes cuadros políticos que hay en América Latina a día de hoy que además gran compañera y el nombre es es hermoso es muy bonito Sidlali sí sí además viene el Nahualt y significa estrella o también cerro de la estrella por lo cual ya se va poniendo un poco más poético y más lindo cerro de la estrella es un nombre hermoso la verdad Gabi le repega a Sidlali el cerro como es repítemelo cerro de la estrella o a secas estrella que estable va bien ¿no Gabi? perfecto me parece perfecto en todos los sentidos tenemos el de Gabriela Montaño también bueno dale ya con Gabriela ahora porque ya otra política ahora nos está acá ahora hablamos de Gabi espérate ahora nos vamos a Bolivia y vamos a ver a referentes de la política boliviana una tal Gabi Montaño que fue presidenta del senado un montón de años ministra de la salud y ahora yo la veo futurible dentro de 10 años presidenta de Bolivia del estado pronacional a ver dime exactamente qué significa Gabriela es una gran compañera además de todo eso fuerte fortalecer Dios o sea la palabra que prima es fortaleza le va yo creo que le va ahora no le voy a preguntar a Gabi que comente esto nombre de arcángel calzado fuerza de Dios fuerza de Dios guerrero está muy bien me gusta es hermoso Evo lo tienes eso Evo sí sí me está yendo de arriba para abajo Evo este también está bueno mirá que lindo este Evo proviene del latín y significa edad o tiempo eterno tiempo, edad, duración Evo tiempo eterno increíble ya va a venir la derecha a decirte va a discutir el tema de la religión indefinida pero hablemos de vigencia política de Evo de vigencia política me parece muy bien tiempo eterno tiempo y después tenemos a Luis que es un poco más problemático a ver Luis 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 que no se den por aludido todos los Luis estamos hablando de Luis en alusión al presidente de Bolivia a ver Luis y tiene que ver con el combate con el conflicto Alfredo porque es ilustre en el combate o en la batalla hay ahí una disputa de poder claro el problema es cuando te pones a pelearte con el que no te toca o sea la cagada es que no seas combativo con tu hermano no con el adversario ahí donde la cagas Luis por la etimología estamos hablando venía en el nombre algo de la pelea de la disputa vamos a seguir con más dime ahora tú el país que quieras ir ahora y tenemos Ecuador si querés Ecuador dale Rafael Rafael Dios ha sanado Dios sana sanar curar digamos tiene que ver y también es un arcángel muy conocido por justamente su especificidad en guiar y sanar ah muy bien guiar y sanar creo que le viene bien la parte de esa a Rafael tenemos de Daniel noboa Daniel tenemos Daniel 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 noboa musculitos noboa a ver si 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 muchos gimnasios sin luz seguramente la etimología es sin luz no es raro porque tiene que ver con el derecho y la justicia justamente me parece que es lo que debería buscar Daniel porque es Dios es mi juez justicia de Dios viene un poco por ahí el significado Dios es el defensor de mi derecho un poco ahí con el en el ámbito del derecho o sea Daniel en el ámbito del derecho y es en Ecuador tenemos el estado de no derecho esa no va esa no va no 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 por la negativa por la negativa no casa bien que más tienes ahí a ver vamos con si quieres vamos con Argentina no estaba deseándolo lo sabía que estaba buscando yo sé que iba la no en la cabra al monte la cabra al monte es a ver Argentina a ver empecemos por quién por Javier el presidente el presidente un respeto yo sabía yo sabía pero es un respeto institucional al presidente al presidente de la república es rarísimo aunque ahora no es el presidente espérate un momento en este momento no es el presidente no en este momento no bueno mirá lo que significa casa nueva o castillo nuevo que me decís casa nueva eso es de verdad si si es verdad significa casa nueva castillo nuevo le pega o no Flavia es raro no no sé porque ni siquiera es nuevo rico como digo para ir por ahí yo estoy intentando no le va no no le va esta no como me parece que lo de casa es raro o es raro casa nueva casa nueva y bueno evidentemente no 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 lo sé no lo sé está raro no le pega tanto Cristina Cristina por supuesto que tiene que ver con Cristo cristiana cidora de Cristo ella también es muy creyente y tiene que ver con eso y Axel tiene dos el primero es padre de la paz padre de la paz Axel te juro que pensé que era decir padre de la patria y me levantaba y me levantaba yo creo que esta parte le pido a nuestra audiencia que chequee bien o sea por si hay algún tema de sesgo chequeen bien este tema igual esto es una columna colaborativa así que si alguien tiene otro no no tú asume la responsabilidad o sea si te tienen que echar de rayos y te echan a ti nosotros no tenemos nada que ver acá claro a ver Axel padre de la paz padre de la paz y había otro que es medio contradictorio a ver dilo dilo porque lo tiene ahí escondido ese ese no lo saca del cajón hacha de guerra Alfredo hacha de guerra difícil bueno pero tiene algo de heroico eso está bien interpretado ese me está gustando a ver ahora vamos a Gustavo Petro Gustavo eso Colombia eso Colombia vamos con Colombia Gustavo Lindo significa honor o renombre honor le pega muy bien me parece que le da bien a Gustavo ese 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 origen etimológico me parece fantástico de Gustavo tenemos otro no es porque quiera volver todo el tiempo con Uruguay pero tenemos un presidente reciente con un nombre muy particular pero espérate es verdad muy interesante el nombre muy bonito de hecho a mi me parece hermoso Yamandú es guaraní es guaraní no me imaginaba exactamente y tiene como dos significados agua y sabiduría por lo cual significa el sabio del agua el que sabe del agua el que conoce del agua que bonito no además es increíblemente uruguayo o sea claro exactamente como que agua uruguaya me parece increíble está muy bien muy bien eso me gusta el nombre de Yamandú y el origen la etimología de su nombre también me parece sumamente interesante a ver que más para ir terminando que tenemos Brasil ¿de Brasil qué tenemos? tenemos Ignacio Ignacio que tiene que ver los derivados a fuego ardiente y después tenemos a Jair que significa iluminado por Dios hay una cuestión medio mesiánico tal cual exactamente va un poco lo había leído en su momento que tenía que ver como el Mesías ¿no? de Jair Bolsonaro bueno el segundo nombre de Bolsonaro es Jair Mesías Bolsonaro claro ah mira Mesías Mesías por si acaso no entendía el origen etimológico le pone la palabra ¿qué más tenemos? tenemos uno lindo que es el de Venezuela a ver Hugo mente no sabía no tengo ni idea alguien que ha escrito un libro encima sobre el pensamiento económico de Hugo Chávez le dediqué no sé qué 600 páginas no sabría decirte o se me olvidó la etimología de la palabra Hugo y te venís a enterar acá en la pizarra un diciembre cualquiera mente entendimiento mente brillante ah bueno bueno la verdad que sí sí absolutamente más allá de que te guste o no es una mente brillante tengo el tuyo Alfredo no ahí no espérate no en serio sí no sé si estás preparado no estoy preparado porque te va eh te va bastante bien dale 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 sería el pacificador me va mira me va no que vos tejés diálogos puentes entre personas unís compañeros y compañeras así que me parece que no yo pensaba que lo decías por el interior de la pizarra tú también de una manera así como un modo bueno compañeros y compañeras y el celac sí el pacificador me gusta me gusta creo que lo había visto en algún momento me gusta eso de el pacificador a ver bahía tenemos el de bahía no lo mío es directamente catastrófico deplorable es origen incierto Alfredo ya directamente es la entrada del mar a la costa una extensión de abril embarcaciones una bahía una bahía aquí se dice una bahía sí 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 literalmente bueno Guillermo Glietti siempre me habla me dice cómo andás accidentes geográficos te dice eso Guillermo así me trata no es que no puede ser a ver Leandro que siempre me llama la curiosidad ¿sabes? o no es fácil y porque Lea la primera parte tiene que ver con León y la segunda con Hombre mi ley te odio Hombre León hay que reivindicar a los felinos que no se queden con los felinos yo mientras que no esté tomando un café y que me venga un león al lado está todo bien o sea León me parece un nombre interesante me gusta y el pelo acompaña a ver Flavia y Flavia proviene del latín flau que significa dorado o rubio de hecho es muy bien niña de cabellos rubios así que no estoy mintiendo todo esto fue cierto es el fin de la metáfora el de Crismar o sea Crismar no está hoy con nosotros y con nosotras porque estaba un poquito enferma esta mañana nos ha dicho que no podía estar con nosotros pero le vamos a decir la etimología pues es un nombre que yo jamás escuché es un nombre hermoso también que es mezclar para ungir unión como un poco ese es el concepto de Crismar me parece muy lindo este momento así yo diría que de todos los que has dicho me quedo con el de Gustavo el tuyo está bastante bien el mío no está mal sí el de Evo me ha parecido muy bonito el de Evo el de Evo el de Yamadú también es muy lindo sí sí el resto algunos encajan algunos no encajan pero la vida misma seguimos en la pizarra esta musiquita de Drexler nos está avisando que ya nos va quedando poquito poquito de este programa este programa divertido al menos para nosotros para nosotras ojalá la gente que nos escucha también la pase bien discuta con nosotros no esté de acuerdo con nosotros esté de acuerdo con nosotros de eso se trata de hacer compañía y cuando uno hace compañía es para eso a veces nos ponemos más serio abordamos temáticas un poco más duras como la de Siria como el análisis que hemos hecho de la Argentina después hablamos de otros aspectos cotidianos de eso se trata es lo que pretendemos programa tras programa y felices contentos y contentas porque además el año próximo vamos a seguir haciendo la pizarra ahora ya lo digo así con voz un poco más seria vamos a estar creo que los mismos y las mismas en esta travesura radial llamada la pizarra un año más aquí en la Argentina en Radio 10 vamos a estar también en México vamos a estar en España vamos a estar en Ecuador vamos a estar en Paraguay vamos a estar en Venezuela vamos a estar en Bolivia aunque nos echaron los de Patria Nueva pero ya nos han abierto las puertas de dos nuevas dos o tres emisoras tenemos las posibilidades para estar en Bolivia le agradecemos como siempre sobre todo la gente que nos escucha semana tras semana habíamos amenazado amenazado la semana anterior con que nos divierte hacer una quiniela es una quiniela es un prove se diría a lo argentino pero una quiniela una quiniela que es también un poco una divina adivinanza queremos poner a prueba a nuestra audiencia pizarrera en todo el mundo mundial porque a veces nos escriben de lugares como Mozambique no tienen un mensaje de Mozambique un beso para quien nos esté escuchando ahora en Mozambique un beso para quien nos esté escuchando de cualquier lugar pero ahora es el test es la hora de la verdad es la quiniela musical de la política en la pizarra yo me tomé el atrevimiento el descaro de las últimas dos o tres semanas de preguntarle personalmente a todos los nombres y apellidos que van a salir ahora personalmente que me dijera cuál es una de sus canciones preferidas de sus canciones preferidas para conformar una suerte de playlist de lista musical que la vamos a compartir la semana próxima una lista musical de un conjunto de nombres y apellidos importantes de la política latinoamericana ¿ustedes se imaginan al presidente Gustavo Petro en un momento determinado en pleno quilombo con la reforma tributaria recibiendo un mensaje de Alfredo Serrano Mancilla de la Pizarra pidiéndole por favor que le diga el nombre de la canción preferida? no se lo imaginen lo curioso del caso es que me contestaban a sus tiempos incluso hay alguno que me dijo dos días después cámbiámela poneme a esta canción no voy a decir a quién no voy a decir a quién entonces vamos a hacer ese playlist para que la gente en navidad quiera escuchar a esto esta música que escucha la política en general pero antes no se lo vamos a poner tan fácil le vamos a pedir que acierten a ver cuántos aciertos tienen podría poner una quinira de casi 30 nombres pero ya era mucho ya difícil y no quiero abusar de nuestra audiencia he seleccionado 10 nombres de este playlist de 30 que lo vamos a compartir van a haber muchos más nombres en el playlist ahora la prueba de fuego de fuego es una quiniela 10 nombres y le ponemos al lado 10 canciones y ustedes tienen que adivinar quién es la canción preferida cuál es la canción preferida de cada nombre esto se 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 es relativamente fácil queremos saber si quién acerta 10 de 10 o quién como mi equipo de trabajo es tan patético tan patética solo el de Axel le hice la prueba esta a mi equipo y hay tres personas que están aquí en el estudio que acertaron 3 no Bahía no acertaste 3 yo acerté 3 vos acertaste 2 2 yo también 2 un desastre Bahía acertó 2 de 10 Axel y una más Leandro acertó 2 de 10 y yo 3 y Flavia 3 de 10 un desastre o sea un desastre menos mal que Grismar subió el promedio muy bien Grismar y lo llevó a 7 de 10 y Fer ahora se lo vamos a pasar a Seba se lo vamos a pasar a todo el mundo para ver si mi equipo está al nivel voy a decir los nombres de los políticos de las políticas y ahora Flavia me ayuda con el listado de canciones a los seleccionados podrían ser otros otras pero bueno es Rafael Correa expresidente del Ecuador Carol Cariola actual presidenta del Congreso chileno actual presidenta del Congreso chileno Nicolás Maduro presidente de Venezuela Axel Kicillof gobernador de la provincia de Buenos Aires Sidlali Hernández ministra de la mujer de México Gustavo Petro presidente de Colombia Evo Morales Aima expresidente de Bolivia Pepe Mújica expresidente del Paraguay Irene Montero ex ministra de la mujer actual europarlamentaria por Unidas Podemos y Verónica Mendoza ex candidata presidencial en el Perú ahí van a estos son los 10 nombres que lo vais a tener en una lámina muy clarita ahí cuáles son las 10 canciones que no están ordenadas evidentemente por el conjunto de nombres que hemos dicho las canciones son Tijeras de Renata Flores Fit Caifex o que será de Chico Huarque Pajarito Colibrí de Natalia Laforcade Sueño que me regales un 6 de enero de Silvio Rodríguez que se mejoren de UOS Indestructible de Rey Barreto Barreto La Cumparsita Artistas varios Pastorcita Calamarca Solo le pido a Dios Mercedes Sosa y León Gieco Soy un corazón tendido al sol Víctor Manuel 10 canciones muchas son conocidas otras quizás un poco menos depende de Víctor Manuel Cantante Español Calamarca Roy Barreto UO Silvio Rodríguez Natalia Lafourcada Chico Huarque o sea hay de todo y bueno el objetivo es que los que saquen 10 de 10 si hay empate en el máximo acierto o 9 de 10 si hay empate tendrán que pasar otra siguiente prueba porque vamos a dar un gran premio un gran premio un gran premio vamos a dejar la encuesta no la vamos a subir ahora ahora vamos a subir lo que es la foto la foto para que la gente pueda pensar investigar hacer no dormir durante todo el fin de semana exacto y eso y el lunes tendrán ya el formulario el formulario para que digan yo asocio el 1 con la canción H un consejo Alfredo que no empiecen a ponerlo ahora en las redes porque se van a copiar entre sí exactamente es mejor que se lo esperen hasta el lunes y voy a ver si hay aciertos si son capaces de tener correspondencia de 10 luego si es cierto que a ver que dices no si podemos participar otra vez nosotros ya está ya acertaste cuánto fue lo tuyo Bahía yo puedo decir una cosa del equipo de radio la pizarra un fuerte y enorme agradecimiento a Axel Kicillof por la obviedad de su respuesta no demos pista no demos pista Flavia Gabi todavía está pendiente de que creo que no lo sé si me lo mandó la quiniela todavía no no Gabi este fin de semana no la hice no la hice bueno necesitamos también Gabi para ponerla o no en evidencia a ver si acierta ahora que yo estoy viendo por ejemplo a Pablo Ladaga le quiero preguntar y que haga la quiniela si él sabe asignar canciones a estos líderes y es capaz de adivinar qué canciones las prefería Correa de Evo Morales de Pepe Mújica de Gustavo Petro porque le hemos preguntado uno a uno para saber realmente las canciones así que voy a ver voy a ver si son capaces de acertar o no y después vamos a poner un playlist mucho más grande donde hay nombres y apellidos de todo tipo así que es va a ser divertido va a ser divertido y el premio está absolutamente garantizado no le vamos a decir qué premio es pero es un lindo premio es un lindo premio el que vamos a compartir con quien acierte más y si hay desempates pues seguiremos haciendo una quiniela segunda porque tenemos mucho más nombres tenemos el de Máximo Kirchner por ejemplo tenemos nombres de Francia Márquez en Colombia tenemos el de Leonidas Iza Luisa González en el Ecuador tenemos mucho más nombres o sea está interesante el playlist así que a ver quién gana mi equipo lo que tenemos claro es que ha perdido así que ahí hay poco que rascar Lean aquí les damos las gracias como siempre que hace que esto esta travesura radial siga saliendo al aire Fersan y Nelly en edición de sonido para la pizarra en video para la pizarra Iván Soler en la operación técnica de Radio 10 Sebastián Merani en la operación de YouTube de Radio 10 mi tocayo Lea Bazán que le deseamos mucha suerte con su veres Arfiel el domingo ya estamos aquí aquí estamos siempre tiramos una producción Cristina Quiesa edición de sonido Charlie Cacabielo servicio informativo Martín Burgue musicalización Javier Fábregas coordinación Cristian Carballo dirección general Sebastián Pedrón y ya llega genio de Pablo La Dada en la continuidad de Radio 10 Quédense escuchando radio siempre porque no hay menor duda que es la mejor compañía cuando uno está bien cuando uno está mal cuando uno está regular cuando uno está por la mañana por la tarde por la noche navidades fuera de navidades la radio sin lugar a dudas es una compañía siempre está ahí además de un momento te desconectas te desconectas luego te reconectas es fantástico para terminar una palabra que dejamos dicha escrita en la pizarra vaya compensar 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 rock and roll ritual Gaby Ufia ¿cómo? Ufia la pañoleta palestina muy bien me gustó el guiño yo voy a dejar palabras 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 se necesitan palabras y eso sí estamos como siempre con una amenaza presente antes de irnos lo decimos una y otra y otra y otra vez somos la pizarra y hemos venido para quedarnos